Te quiero. Una historia de amor fascinante dirigida por Kinky Duke. Hierro 3 Nos hemos ido a la isla de Jeju, pero volveremos dentro de tres días, ya menos entonces. Un hombre a la búsqueda de una casa vacía. Una mujer atrapada en una casa vacía. Perdóname, vamos, coge el teléfono. Con todo lo que he hecho por ti, dime qué te falta. Me estás volviendo loco. ¿Quieres coger el teléfono? Se instaló en su corazón vacío. ¿A qué habéis venido aquí? ¿Pero qué coño estáis haciendo? Estás esperando a que salga de la cárcel, ¿verdad? Le esperaremos juntos. Atrévete a volver aquí. Es extraño. Desde ayer parece que estoy con otra persona. Tres personas compartiendo una casa y un secreto. Tanques y un secreto. Gracias por ver el video.